Empezamos a las 5 de la mañana con un tránsito solamente consentido hacia el puerto de 5 a 9 de la mañana. Los puntos de controles prácticamente van a ser los mismos que estuvieron el día sábado, pero desde la rotonda que une ruta 1 con ruta A009 hasta el cobro que es de la entrada va a haber un doble carril. Sobre el carril izquierdo los que tienen oblea y sobre el carril derecho los que no tienen oblea. Pasan ruta A009 y el ingreso a la curtiembre, vuelven a su carril derecho y hacemos todo un solo carril. ¿Por qué? Porque a las 5 y media empezamos lo que es el transporte público a llevar a pasajeros y los vehículos de emergencia, el transporte público no tienen el tránsito restringido porque pretendemos cumplir con los 15 minutos, cada 15 minutos tener un colectivo hacia el puerto de reconquista.